Además, el poderosísimo Sentra 2024, un autolíder en su segmento, pertenece al segmento de sedán de estilo compacto. Y a mí en particular me gusta muchísimo porque este año 2024 tuvo un renovado frente, ahora van a darse cuenta de lo que es la nueva barría mi diseño B, un poco más ancha, pero manteniendo las líneas estéticas y joviales que han hecho de Sentra todo un hit en nuestro mercado nacional. Así que no se diga más, bienvenidos nuevamente y esto es Nissan Sentra 2024. Vamos a pasar a conocer el video y posteriormente la presentación. Gracias. ¡Gracias! 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 Esto es Nissan Sentra, el auto más tecnológico fácil de conocerlo! ¡Gracias! 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 y 145 libras-pie de torque. Lo vamos a encontrar en la versión Sense, Advanced, SR y SR-Plan. A su lado derecho vamos a encontrar la versión Sense. Está en este lado, en la escena por donde está la pantalla, por si quieren pasar a verlo, es versión Sense. La versión que tenemos aquí en nuestro piso, en la parte del medio, es la versión SR. Cualquiera de las dos versiones que ustedes quieran pasar a conocer son bienvenidos. Adelante, pasen, tomense fotos, conózcanos. Quien quiera agendar una cita para una prueba de manejo TECO, puede pasar aquí con nosotros en recepción. Acuérdense que ustedes pueden hacer su prueba de manejo sin compromiso alguno. Pasen con nosotros en recepción para que puedan hacer la cita para su prueba de manejo en el vehículo de Centra DEMO. ¡Suscríbete al canal!